La Fiesta de la Fiesta ¡Vaya! 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 ¡Que se revienta! ¡Dónde está elante de lucha en toda la extensión de la palabra! ¡Vaya! 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 es cadente para Tallego, como la fuerza le interesa, el orgullo, yo quiero imaginar que va a ser la ovación de la tarde. Este hombre que nos ha regalado la monta del interior, él es el antariego de Tlalistán, y mención aparte, compadre, regámenle una diana porque nos ha regalado lo mejor de la tarde, el antariego de Tlalistán. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.